Este es el RIMITS Quisa tu fiesta, dame otra copa La noche pasa, quiero la nota loca, 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 loca Tú sabes que faltaba yo, boy El Yaco, traigo otro shot En la disco estamos los locos Mujeres bailando, danzando, sin rock Aquí estamos hasta que la disco explota Hasta que la nota rebota, se mueve así Yo me voy a pasar por el mundo con las manos arriba Mamita me gusta como baila Kuduro Ten cuidado que yo no te pille en lo oscuro Seguimos con la ronda loca Viviendo de noche hasta madura Y ahora no hay quien nos pare Estamos casi borrachos en este bar La miro desde la esquina Tiene cerveza y otro shot de tequila Dimuelo Ernestino Conquistar el mundo es nuestro destino La fin es tener amor La segunda pasa normal Y la tercera de venida El mundo paranormal Quizás tu fiesta Dane otra copa La noche pasa Quiero la loca loca Loca, 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 yeah. El Tiger, el capo de la lyrica. En esta ronda loca, mujeres se enfocan. La dejo sin ser y no se sofocan. Yo estoy moca, pero sin coca. Tú quieres un trago, abre la boca. Y la demás loco bebiendo fiao. Bueno, esos tipos están quedados. En italiano le digo chau. Y seguimos con el corillo activao. Bebiendo pa' que te emociones. Y vamos a tener alucinaciones. Viajando en otras dimensiones. Donde tengo mansiones y vacaciones. Si tú eres roca, aguanta la ronda loca. Está más loco que a ti te toca. Y ahora la fe ya está no sanosa. Es porque ya veo otra cosa. La primera es tremenda mal. La segunda pasa normal. Y la tercera es de venida. Nudo paranormal. Yeah, yeah. Oh, oh, oh. Yeah, yeah. Quita tu fiesta, dame otra copa. La noche pasa. Quiero la bomba loca. Loca, 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 loca. Yeah, yeah. Loca, 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 loca. Yeah, yeah. Cachosa, Sambuca. Vodka, tequila. Imini, Ibiza. Miami, Tijuana. One shot. One kiss. One kiss. Dale, mamacita. Three shots. Go to the party. Come with me, Monica. Ladies. Yeah. Ninina. Yeah. 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 Ninina. Yeah. No. 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 ¡Suscríbete al canal!